No te quiero ver a ti, no te quiero ver a ti, contigo no tengo opción Y si ustedes dos no desaparecen, ¿para cuánto cuente? ¿Hasta traer una pelota? ¡Qué bien, qué bien! ¡Una pelota! ¿Pelota? Sí, sí, la quieres muchacho Sí, sí, sí la quiero, la quiero, la pelota Entonces traela Es mía, es mía, voy por ella y luego la regreso Ahora Rosette, dame chocolate ¿Por qué? Solo dame un poco Mira, mira ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Siguita me rosa! ¡Siguita me rosa!